Ahora, mi candidato a la alcaldía de Sucre es José Vicente Rangel. ¿Por qué? Porque es una persona joven y muy educada. He hablado con él y me parece una persona bien receptiva. Y siento que es la persona ideal para solucionar los problemas de nuestro municipio. Vota por él. Un alcalde que se ponga a trabajar por el pueblo de Petare y del municipio Sucre. Y ese alcalde se llama José Vicente Rangel. Vota por Chávez y José Vicente hará alcaldía del municipio Sucre. Con Chávez y José Vicente manda el pueblo. ¿Dónde puedo refrescarme? Herbalescenses de Clayrol convierte el lavado del cabello en una dicha total. Herbalescenses con todos sus ingredientes botánicos y naturales. Y sus hierbas orgánicas mezcladas en agua pura de montaña. Deja el cabello hermoso. ¿Está listo mi carro? Herbalescenses de Clayrol. En un momento. Una experiencia totalmente orgánica. Igora Vital. La coloración más intensa y duradera con los colores más vitales. El sistema Igora Vital con proteína de almendras y aceite de albaricoque cubre las canas al 100%. Igora Vital. Colores vitales. Cobertura perfecta. Cabello sano. Shwellscap silueta. Calidad profesional. Esta noche a las nueve en Hechizo de Amor. Venido se está tramando algo. Quiero pedirte disculpas por todos los malos ratos que te he pasado, por todas las maldades. No, no. Y te pido que... Se podemos ser amigas en el futuro. ¡Quiero perder! Amigas, tú y yo, Benevisión. Hechizo de amor. Más intenso que nunca. Esta noche. A las nueve. Por Benevisión. El canal del amor. 1783. Nace en Caracas el prócero de nuestra independencia. Con él nacieron las esperanzas de libertad. Dedicando su vida entera a la emancipación de nuestros pueblos para que unidos por una misma raíz histórica caminemos juntos por los senderos del progreso. Hoy, 24 de julio, día de su nacimiento, Benevisión rinde homenaje al más grande hombre de América, Simón Bolívar. Al mediodía, en Noticiero Benevisión, 61 homicidios en todo el país fueron registrados este fin de semana por la Policía Técnica Judicial. Uno de los casos fue el supuesto suicidio de una joven madre, aunque los familiares de la víctima aseguran que el esposo fue el responsable de su muerte. En más información nacional, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, encabeza los actos conmemorativos del 217 aniversario del nacimiento del libertador Simón Bolívar. El Panteón Nacional y la Casa Natal del Libertador son los escenarios para la celebración de esta fecha patria. En internacionales, el mal tiempo causa estragos en Asia. Al menos nueve personas murieron y miles resultaron damnificadas por las torrenciales lluvias que azotan varias regiones de Corea del Sur. Los aguaceros provocaron inundaciones y deslizamientos de tierra. Cuatro personas están desaparecidas y miles de viviendas quedaron sumergidas por las lluvias. En deportes, los venezolanos Richard Hidalgo y Omar Vizquel conectaron sendos vuelacercas en el béisbol de las grandes ligas. En el baloncesto nacional, Gaiteros obliga a Cocodridos a jugar un séptimo y decisivo partido de la final. En más, el golpista estadounidense Tiger Woods escribe una nueva historia en el abierto británico. Y en estrenos y estrellas, el grupo Miami Sound Machine vuelve con nuevas caras. La supermodelo Claudia Schiffer tiene un esposo falso. Y el supuesto romance entre Enrique Iglesias y Cristina Aguilera podría quedar empañado por la competencia entre ambos por el primer lugar de la lista viento. Enrique Iglesias y Cristina Aguilera Veamos ahora qué hay del clima con Patricia Fuenmayor. Hola, Dinalba. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. En este inicio de semana disfrutamos de condiciones muy agradables y los parcialmente nublados en la mayoría del territorio nacional. Se desarrolla un pequeño núcleo en el estado Trujillo que podría afectar a la población con precipitaciones. Esta actividad se extiende hasta el estado Lara, donde esta tarde podría llover. En el resto del país el sol hará de las suyas, así que el regreso a casa será ideal. Si quieres saber más, no se pierda la emisión merillana con más información. ¿Dinalba? En minutos estaremos de vuelta con ustedes. Y mañana viajaremos de Universal Studios para montarnos en la increíble atracción Twister. Y además podrás disfrutar de un fabuloso videoclip con George Ellis. Full acción con el segundo reto de la Operación Comando. Y en Pushkar reconoceremos un verdadero safari africano. La máxima diversión desde el Poliedro de Caracas con el Circo Parque Los Valentinos. Y un fantástico videoclip con Georgina desde Curaçao. Regresan los superhéroes más poderosos, los Power Rangers en el espacio. Y más emoción extraterrestre con el ataque marciano. Comienza la George Ellis Manía con sus mejores videoclips. Y veremos a Patricia en un fantástico musical. No puedes perderte el segundo gran desfile con los participantes al Rujetín Tigrita 2000. Y la emocionante continuación de su serie romántica hasta el final. Y vendrá aquí al estudio el grupo Chicas para ponernos a bailar a todos. Así que ya lo saben, los esperamos en... ¡Ruge Manía! Llegamos al gran final de nuestro sorteo telefónico. La pregunta de hoy era en qué año nació nuestro Libertador de la República, Simón Bolívar. Y así quedó la puntuación. Por el año 1783 hubo 335 llamadas. Por el año 1742 hubo 80 llamadas. Y por el año 1795, 56 llamadas. Sí, la respuesta correcta es en el año 1783. Y ahora vamos a ver cuál de todos los tigritos que acertaron es el ganador o la ganadora de 10 entradas al Circo Parque de los Valentinos. Bueno, Víctor, tú no dices quién es el ganador. A ver... Bueno, una mano inocente, Patricia. Ay, yo, yo, yo. Ok. Vamos a ver, suerte a todos los tigritos. ¿Está el ganador o la ganadora? Y el ganador es Jorge Luis Cadiz, que nos llamó desde Guatire. Felicidades, Jorge Luis, de ganarte 10 entradas para el Circo Parque de los Valentinos. Muchísimas felicidades. Y ahora nos vamos con Lourdes y George. ¡Adelante, muchachos! Y ahora para celebrar el natalicio de nuestro Libertador, Simón Bolívar, les tenemos un fabuloso musical. Con Giorgelis, Milena y el ballet de Rujamanía en la maravillosa producción Este Niño Don Simón. ¡Adelante! El Niño Simón Bolívar tocaba alegre el tambor En un patio de granado, en un patio de granado, que siempre estaban en flor En un patio de granado, en un patio de granado, que siempre estaban en flor Con todo después a caballos, dicen que encontró de los Por campo de San Mateo, por campo de San Mateo, eres el cliente mejor Por campo de San Mateo, por campo de San Mateo, eres el cliente mejor Pero un día se hizo grande, el que fue Niño Simón Y a caballo sigue andando, a caballo sigue andando, sin patica el soñador Y a caballo sigue andando, a caballo sigue andando, sin patica el soñador Y a angoscura está Bolivia, cual guerrero y vencedor Por el llano y por la tierra, por el llano y por la tierra, con la lluvia y con el sol Por el llano y por la lluvia y con el sol Por el llano y por la tierra, por el llano y por la tierra, con la lluvia y con el sol Acabando andando en la historia, este Niño Don Simón Como anduvo por América, con la lluvia y 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 con la lluvia Como anduvo para América, cualquiera y el dolor, libertador, libertador. ¡Bravo! ¡Bravo, muchachos! Y nosotros lo esperamos mañana con todo el cariño y todo el amor en Rúa de Manía. Júnes, en otro polémico, Laura en América, una pobre niña víctima del abuso de un hombre. Pero él es el padre de mi hijo, yo quiero que él lo reconozca. ¿Tú quieres que él lo reconozca? Él no tiene ni un pelo de tonto. Porque yo siempre que he tenido relaciones con ella siempre me he cuidado. Laura le tendrá una inesperada sorpresa. Hay otra persona que dice que es el padre de tu hijo. ¡Que pase, Miguel! ¡Adelante, por favor! ¿Qué puedo pensar yo? Laura en América, este lunes, después de Noticiero Benevisión. Esta noche, a las nueve, en Hechizo de Amor, el amor está en el ambiente. Pero usted tiene que casarse de mí, ¿no? ¡Ay, Dios! Llegar a casarnos. ¿Casarnos? Hechizo de Amor, más intenso que nunca, esta noche, a las nueve, por Benevisión, el canal del amor. Acércate al mar, al mar, mucho más al mar que un saponí, el mar, siempre ha sido así. Tú y nosotros decidimos construir una Venezuela mejor. ¡Vamos a volver a la persona que hace esto en primer lugar!